Hubo también otras muchas cosas que predijo que nunca se hicieron realidad. En el despertar del durmiente, el hombre no consigue volar en aparatos más pesados que el aire hasta finales de la década de 1960 o algo así. Y en la estructura de la obra, la forma de las cosas venideras, un gobierno mundial toma el poder aún en el siglo XX, algo que obviamente no ha sucedido aún. No era Nostradamus, pero H.G. Wells probablemente se conformó con haber dado gran credibilidad literaria a la ciencia ficción. A pesar de las endiabladas historias de Julio Verne y H.G. Wells a principios del siglo XX, no había nada que pudiera llamarse ciencia ficción. Era más un divertimento literario que un género propiamente dicho. Para empezar, ni siquiera se había acuñado el término ciencia ficción. En el siglo XIX recibían el nombre de romances científicos, no porque hubiera nada romántico en ellos, sino porque la palabra romance de aquella época tenía otro significado y venía a ser novela. Pero la ciencia ficción iba a cruzar el Atlántico para llegar hasta los Estados Unidos, donde había una nueva hornada de escritores a los que les importaba un comino lo que pensaran los intelectuales. En los Estados Unidos, donde era difícil describir una verdadera sociedad de clases, se empezó a desarrollar la ciencia ficción cruda de acción y aventura que se publicaba en TVEOS baratos. A principios del siglo XX, la educación pública había producido muchos lectores entre los norteamericanos pobres de clase trabajadora. Y así se desarrollaron los palps, especie de revistas o TVEOS semanales de pequeño formato, con seriales impresos en papel barato. Como costaban de 5 a 25 céntimos, eran asequibles prácticamente para cualquiera. Aquí en Norteamérica, y algo también en Inglaterra, tuvimos la época de las novelas Pulp, las historias seriales en TVEOS, que iban saliendo al mercado tan pronto como los autores las escribían. En 1912, estos TVEOS lanzarían el primer gran escritor de ciencia ficción estadounidense. Edgar Rice Burroughs. Burroughs era la oveja negra de una prominente familia de Chicago. A los 36 años ya había sido de todo, desde ranchero hasta vendedor de sacapuntas, pero no parecía haber encontrado lo que mejor le iba. Hasta el día en que llegó a sus manos una revista de historietas y dijo, Si a la gente le pagan por escribir tonterías como las que he leído en algunas de esas revistas, creo que yo podría hacerlas igual de malas y entretenidas. Su primera aventura de ciencia ficción, Bajo las lunas de Marte, se publicó como serial en 1911. Era una rebuscada aventura en la que el héroe John Carter se enfrentaba a los apaches en una página y se divertía con la princesa de Marte en la siguiente. Eran formidables historias de aventuras sin implicaciones científicas, porque ¿cómo había llegado a Marte? Se transporta allí a voluntad, mira hacia el cielo, ve Marte y lo siguiente que sabemos es que ya está allí. Eso es prácticamente el origen del transportador de Star Trek, te transportas a voluntad a donde quieras ir, solo tienes que desearlo y no necesitas naves ni trajes espaciales ni nada de eso. Ese mismo año de 1912, Burroughs dio por fin con el nombre de su siguiente héroe. Tarzán. Tarzán sería la primera gran superestrella de la ciencia ficción, que se enfrentaba a todo tipo de seres, desde hombres hormigas hasta gigantes y criaturas procedentes del centro de la Tierra. Las historias eran puro escapismo. En el primer relato, Tarzán de los monos, un recién nacido huérfano, queda abandonado en África y es criado por unos grandes simios. Tarzán fue un relato inspirado en parte por las historias del gorila de las montañas, descubierto justamente 10 años antes. Tarzán se consideró entonces ciencia ficción, aunque hoy en día está considerada más bien como relato de aventuras. Pero los aficionados a la ciencia ficción adoptaron gran parte de sus elementos, que se desarrollaron en la primera parte del siglo XX, porque eran muy imaginativos. Burroughs llegó a sacar 26 aventuras del hombre mono y se hizo millonario en el proceso. Para la década de los 20, y gracias a la producción de Burroughs, de historias de acción trepidante, el género de la ciencia ficción estaba ganando éxito financiero y parecía tener futuro, a pesar de que las élites literarias se empeñaban en no tomarlo en cuenta. Pero todavía no tenía nombre, hasta que Hugo Gersbach apareció en escena. Hugo Gersbach miró a su alrededor y vio que la electricidad hacía cosas que nunca se habían hecho antes. La gente viajaba en trenes que atravesaban continentes enteros a altas velocidades y aviones. Y comprendió al instante que todas esas cosas encerraban historias. Este inmigrante de Luxemburgo empezó su historia de amor con la tecnología como diseñador y vendedor de las primerísimas radios personales. Era un aparato sin cables, un radiotransmisor y receptor en una sola pieza, porque entonces no existían emisoras de radio. No se podían sintonizar aún en 1905, así que dio en el clavo. Para ayudar a vender sus kits eléctricos experimentales a 7,5 dólares de la época, empezó a publicar Modern Electrics, una revista científica popular que llevaba muchísimos anuncios propios. En 1911, Gersbach incluyó una historia de ficción futurista escrita por él mismo y plagada de predicciones. Él predijo muchas cosas, como el béisbol nocturno, el tejido sintético artificial, el aprendizaje durante el sueño por medio de grabaciones, las máquinas dispensadoras de comida y bebidas frías y calientes, las luces fluorescentes, las cadenas de radio, la televisión, y hasta hizo un boceto del radar. Gersbach era un gran inventor de aparatitos. Tenía muchas visiones del futuro y veía la ciencia ficción como un vehículo para hacer que la gente imaginara esas posibilidades y pensara en ellas. En 1926, espoleado por la respuesta positiva recibida por sus historias de Modern Electrics, Gersbach sacó lo que él llamó un tipo de revista completamente nuevo. Amazing Stories, historias asombrosas. Llevaba el subtítulo de la revista de la científicción y el primer número reeditó historias de Julio Verne y H.G. Wells. Los números siguientes traerían relatos de un buen puñado de nuevos escritores, incluido Edgar Rice Burroughs. En octubre de 1926, con solo nueve años, me encontraba yo delante del kiosco de prensa. Y una publicación llamada Historias asombrosas me pegó directamente al ojo, me atrapó inmediatamente. Y sus espectadores serán seguramente muy jóvenes para entenderlo. Pero en aquella época las revistas hablaban. Y aquella estaba diciendo, llévame a casa, chaval, te voy a encantar. A finales de la década de 1920, Historias asombrosas era la ciencia ficción. Permitía a los lectores echar un vistazo a mundos extraños y un futuro asombroso. E incluso presentó a uno de los primeros superhéroes, Buck Rogers. Pero Hugo Gersbach fue víctima de su propio éxito. Una absorción hostil de su revista en 1929 lo llevó a la bancarrota. La secuestrada Historias asombrosas continuó circulando aunque ya sin Gersbach. Pero al cabo de un año el tenaz Gersbach estaba otra vez en los kioscos con dos nuevas publicaciones. Historias científicas maravillosas e historias aéreas maravillosas. Diseñadas para seguirle los pasos a su revista anterior. Un problema. Historias asombrosas aún conservaba los derechos de la palabra científicción que Gersbach había inventado. Y como había perdido el control sobre historias asombrosas, no podía usar el término científicción. Y tuvo que pensar en otro. Y se le ocurrió el término ciencia ficción, que es el que acabó cuajando. Una docena de nuevos títulos siguieron a aquella publicación de Gersbach. Pero la nueva popularidad de aquellos tebeos contribuyó a alimentar el primer problema de relaciones públicas de la ciencia ficción. Provocado por las ilustraciones de las portadas, que establecieron una moda pero eran excesivamente tentadoras. La ciencia ficción era algo mal visto. Una de las principales razones era que a finales de los 30, cuando las revistas Pulp empezaron a proliferar, llevaban unas portadas bastante chavacanas con una chica en bikini o en un traje espacial de celofán flotando por el espacio, que además tenían poco que ver con el contenido de las historias. Y para leer aquellas revistas yo las tenía que esconder dentro del Saturday Evening Post, que era más grande. Para que nadie se diera cuenta de que leía aquello. La estrategia de los editores de las revistas Pulp era evidente. Se dirigían preferentemente a los chicos adolescentes. Recuerdo que en la década de los 50 si me encontraba contemplando una revista y había una que tenía una mujer medio desnuda en la portada, habría sido una buena razón para elegirla. Durante toda la época dorada de las Pulp, la ciencia ficción era absolutamente esquizofrénica. Realizaba por un lado especulaciones serias y presentaba por otro extraterrestres con ojos de insecto. Era impensable que semejantes contradicciones convivieran en cualquier otro medio. Y entonces llegó el cine. Luces, cámara, acción, bombazo. Desde lo espectacular hasta lo simplemente estúpido, el matrimonio entre la ciencia ficción y el cine ha sido un viaje en una montaña rusa de asombro, terror y diversión. Un viaje que empezó allá por 1895. Georges Méliès era un gran mago de París que a finales de la década de 1890 decidió ponerse a hacer películas cortas. La leyenda dice que para conseguirlo solicitó ayuda a la primera pareja de cineastas de Francia, los hermanos Lumière. Y les dijo, me gustaría alquilar una de vuestras cámaras. Y le respondieron que no, porque no querían ninguna competencia. De modo que, según cuenta la leyenda, Méliès sobornó al vigilante nocturno de la fábrica de los hermanos Lumière. Y así consiguió una cámara. Méliès pronto descubrió que con trucos de luz y de cámara podía crear ilusiones que sobrepasaran con creces las que conjuraba en los espectáculos de magia en directo. De 1896 a 1912 hizo más de 25 cortos, el más famoso de los cuales es su obra maestra de 1902, Un viaje a la luna. Como en el relato de Julio Verne en el que se inspiraba, la nave espacial es lanzada por medio de un cañón. Pero las coristas que manejan la artillería son un toque muy poco vernesiano. Así como el ya clásico chiste visual del alunizaje. Y se ve la cara humana de la luna. Y el cohete le da en el ojo y va y dice, ¡ay! Eso era algo típico del sentido del humor de Méliès, que tiene mucho que ver con que era un mago, cuyo objetivo era siempre sorprender y entretener a la gente y hacerles reír o suspirar. Para Georges Méliès no existía la diferencia que actualmente hacemos entre comedias y películas más serias. El argumento era un despropósito, pero los efectos visuales cautivaron a la audiencia. Méliès había puesto el listón para los cineastas que trataran de captar los mundos fantásticos de la ciencia ficción. Un listón que siguió subiendo en el siglo siguiente y encandilando a los aficionados al cine con todo tipo de criaturas, desde robots hasta tiranosaurus rex. Y en 1926 un director alemán iba a tomar las técnicas y efectos especiales recién aprendidos y los iba a integrar en un argumento que incluía una mordaz crítica social para crear lo que muchos aún consideran la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho nunca. Era como cuando te pones a lanzar piedras a un estanque y las ondas crecen y crecen sin parar. Había empezado en el centro de Los Ángeles y no parabas de oír historias asombrosas de algo llamado metrópoli. Y eso llegaba a todo el mundo. Todo el mundo hablaba de aquello.